A veces los acondicionadores dejan tu cabello aplastado. Ya no. Nuevo acondicionador Pantene Prove en Spray. Funciona así, luce así. Difícil de desenredar. Ya no. Funciona así, luce así. Tan ligero que lo pones y lo dejas. Su fórmula con provitaminas penetra para mejorar tu cabello. Para darle brillo a cualquier hora del día. Funciona así, luce así. Nuevo acondicionador Pantene Prove Light Spray Conditioner. Para un cabello tan saludable que brilla. Tiene que ser así. Tiene que ser así.